Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y chicos, hoy me gustaría estrenar una nueva sección en el canal, ¿vale? Sabéis que subo actualización semanal de Legends, ¿vale? Y bueno, pues me gusta traeros lo nuevo que van sacando semanalmente a Legends, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor le cuesta un poco ver las actualizaciones y lo que sea También os he estado subiendo tier list, ¿vale? De mis personajes, de lo que yo veo que son los mejores personajes del juego Una tier list, ¿vale? Y luego top teams del juego que son para mí, ¿no? Y luego pues también tenéis, a veces que os voy subiendo, os resubo algunos directos de Twitch Por cierto, seguirme en Twitch, no se va la gente Que os resubo, bueno, algunos openings, ¿vale? Algunos abriendo summons, ¿vale? Que los hacemos en Twitch y los resubo aquí en Youtube Y bueno, pues me gustaría traer algo que alguna vez he traído pero no han sido muchos Que sería traer showcase de personajes aquí, ¿vale? Pero no un showcase, sino también PvP es online, ¿no? Me mostraré un poquito cómo jugamos y que podáis, bueno, pues coger alguna técnica mía o algo No soy un buen gran jugador, yo lo digo desde ya Pero puedo defenderme entre comillas, ¿vale? Así que hoy, chicos, me gustaría estrenar esta sección, ¿vale? Esta ya la voy a hacer, voy a hacer, a ser muy bien, Alex Voy a hacerla oficial, ¿vale? De, bueno, de que cada día los prometo Pero voy a intentar subir bastante más seguido ciertos equipos, ciertas combinaciones de personajes y tal Así que hoy me gustaría empezar con los dos nuevos personajes Que han sacado más un personaje que está muy, muy, muy bien, ¿vale? Que está muy, muy, muy bien Que es el Black Zenkai, ¿vale? Así que vamos a jugar con los tres personajes a full, ¿vale? Que sería Cell, Trunks y el Black Zenkai con dos paneles, ¿vale? Eh, me decís qué tal, ¿vale? Gente, dejad un buen like al vídeo, me decís qué tal Eh, si queréis que suba algún, con algunos personajes Con alguna, algún equipo en un futuro, ¿vale? Con el próximo vídeo y tal, ¿vale? Yo intentaré ir subiendo distintos equipos Distintos personajes para que podáis ver cómo está la cosa, ¿no? Veis que soy top 5800 Así que los PvP no van a ser fáciles Varias bromas malas después Pues chicos, primer rival, ¿no? Eh, cintura será top 10.000 este tío, ¿vale? Blaze Sama No, Bruisa Sama Bruisa, Bruisa Blaze XE Bruisa Sama, ¿vale? Me va con un Linichofibor ahí muy tocho con ese Cell LF a 4 estrellas Pero es un equipo muy, muy, muy difícil No va a ser fácil de ganar a este tío Empezamos con un buen rival, ¿vale? Eh, bueno Veamos a ver qué, qué, cómo sucede la cosa, ¿no? Yo diría que va a jugarme seguro con los tres primeros que lleva, ¿vale? Así que nosotros, eh, no vamos a tener problemas, ¿vale? En cuanto a counters, excepto con su Golden Freezer Pero por lo demás no creo que tengamos muchos, muchos problemas, ¿no? Así que, pues bueno, gente, eso, ¿no? Mi primer vídeo en plan ya, pues subiendo PvP y cosas de estas Que me parece mentira que nunca haya tomado esta iniciativa de subir PvP Y probar equipos y enseñaros cómo van ciertos personajes, ¿no? Si veo que el vídeo os mola Os intentaré también subir un vídeo con el Cell Extreme también, ¿vale? Ah, igual hago un team con Cell, Trunks y Cell Ya que tuve la suerte que me salieron los tres O veremos qué hago, ¿vale? Bueno, a ver qué el rival, qué me ha cogido al final, ¿no? Hostia, no me ha cogido ni al... Ni al Golden Freezer, ni al... Vale, eh, Cover Change Eh, no me ha cogido ni al Golden Freezer, ni al Freezer Inmortal, ¿eh? Vale, nos podemos hacer el tap Nos podemos hacer el tap Vamos a intentar cambiar al Cell, ¿vale? Para no pillar mucho daño Pillaremos menos daño Así que... Vamos allá El Cell este, la verdad, es que es un buen personaje, ¿vale? Un buen personaje este Cell Eh, tal vez un poquito infravalorado, diría yo Porque la gente no se da cuenta que este personaje es muy bueno, la verdad Mira, tenemos mi habilidad ahora Tenemos dos cartas de Blast, ¿vale? Vamos a ver si podemos rascar alguna cartita más de Blast Que no creo que podamos, ¿no? Pero bueno Vamos a lanzar ahora carta verde La carta verde de este Cell está muy, muy, muy OP ¿Vale? Ya os digo, sería que la carta de este Cell está muy, muy OP Pero este Cell tiene un problema, ¿vale? Y es que, eh... Tiene muy poca defensa Este Cell, ¿vale? Tiene poquísima defensa Y... Los personajes así con tan poca defensa Pues, ¿qué queréis que os diga, no? Eh... Siempre como que les falta algo, ¿no? Los personajes que tienen poca defensa Vale, bien Se come el baiteito Así que nosotros vamos a lanzarle el Kamehameha ¡Uy! Que poquita vida le quitamos, eh Al Cell Dios, lo hemos quitado Tiene muy poca vida, tío Vale, cambiamos Velocamente O sea, quería hacerle tap Y me la he comido Cuidado que no tenga Resin Rush O sea, fijaros como su... Su Freezer Me está metiendo unos... Unos muy buenos meneos, eh O sea... No, no, no... Es real, eh Es real Que este celular Lo malo que tiene es la defensa Pero bueno Está compensado por el fuerte flash que tiene Y de sus cartas verdes Que son muy buenas, ¿vale? Está compensado, diría yo Porque al fin y al cabo Si tendría mucha defensa Pues estarás hablando de un personaje Ya tiene ese casi Z, ¿no? Este Cell es un... Una buena idea Lo que han sacado con este Cell La verdad Lo... 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 Lo alabo mucho Pero quizás no le tendría que alabar tanto este Cell, ¿eh? Porque no es un personaje que digamos Que es el mejor personaje de la historia, ¿no? Bueno, vamos a lanzar ahora mismo Otra más de flash Lanzamos la ulti, ¿vale? Si nos cambia al Freezer lisiado No hay ningún problema Porque perdemos la desventaja de color Y los preparaos Porque ahora mismo esto puede mirar, mirar Como se limita ¡Upa! ¿Habéis visto qué guay? Cómo destroza Es... Es increíble Ahora, hostia Pues que si nos... Si perdemos este... A este flash puede complicarse mucho la partida Más que nada Porque... Perderíamos 8-3 a la jamarillo Que sería el counter de ese Freezer Así que... Se complica la cosa, ¿eh? Se complica la cosa Se complica mucho la cosa Bueno, mientras no perdamos al Trunks Eh... La partida digamos que puede seguir hacia adelante ¿Vale? ¿Vale? Vale Va a perder a su Cell Bien Nosotros vamos a intentar ahora que pierda el... Vamos a intentar Que pierda el... El Vanishing Bueno, pero... Bueno, ahora ya no hace falta Ya, pero... ¿Vale? La carta verde de este Trunks Que está muy, muy, muy OP La carta verde de este Trunks Está muy OP Se la regenera aquí Es como la carta de Bellito La de Baby, ¿no? O sea, muy bien Y ahora, pues fijaros La ulti Las ultis del Trunks La verdad es que no defraudan, ¿eh? Pegan bastante bien Aunque ahora para dejarme mal Ahora para dejarme mal Ha decidido no hacer daño Bueno, el combate yo diría Que lo tenemos ya bastante avanzado Que lo... Es difícil que esto lo vayamos a perder ¿Vale? Esto es difícil que lo vayamos a perder Así que... Por si acaso vamos a sacar al Cell ¿Vale? Que nos haga la ulti Si nos quiere destrozar al Cell Que nos destroce al Cell Y nosotros, pues bueno Vamos a intentar finiquitar el combate Que la verdad es que está yendo Bastante, bastante bien, ¿no? Ahora, como tenga Rissin'Rash Mi día de la vida, ¿no? No, no va a tener Rissin'Rash Así que, pues gente Combate ganado No ha sido un rival fácil La verdad es que no ha sido Un rival bastante fácil Hemos sabido jugar nuestras cartas Y el rival, pues bueno No ha podido contra los otros Buena pose final del Trunks, ¿eh? Buena pose final del Trunks Eh... Bueno, vamos a por el siguiente rival A ver si encontramos un rival Con un equipo distinto Me voy a enseñaros este equipo Contra un Regeneración A ver qué... Qué sucede, ¿no? A ver si en un Regeneración Podemos demostrar el auténtico potencial De este Trunks Y del Cell Que también es interesante Madre mía Chavales Pero Madre mía O sea Eh... Querían ser un Showcase Bueno Y... Me acabo de enfrentar Ahora mismo Contra probablemente Uno de los que va Muy, muy, muy Despuntado En el Top 10.000 Fijaros Fijaros qué tremendo Equipazo Nos vamos a enfrentar O sea Un Gogeta Transformable Full Estrellas Un Vegito LF A 7 más 3 Y un Vegito Transformable A 7 más 2, ¿vale? O sea Equipo Muy Pero que muy, 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 muy Potente O sea Mi probabilidad de ganar aquí Es bastante, bastante nula Este tío pues obviamente Será mejor que yo Y aunque no sea mejor que yo Tiene un equipo que es bastante Más fuerte que el mío Al tener un equipo tan tocho Eh... No sé si voy a poder ganarle, ¿vale? Eh... Que el Gogeta sin transformar Yo me esté metiendo Un buen meneo, ¿eh? El Gogeta sin transformar Yo me esté metiendo aquí Un buen meneo, ya Habrá que jugar bien las cartas Hay que jugar bien las cartas Vale Vale, entonces ya va Ya va a hacer el cover chain Seguramente Ahora nuestro blast En teoría va a destrozar Uf, qué pena, tío Podríamos haber intentado Lanzar una carta más Vale No me la voy a jugar mucho Y vamos a lanzar ya del tirón La ulti, ¿vale? Aunque me intente hacer Cover change con el Gogeta Me da igual, ¿vale? Vamos a lanzar ya la ulti Del tirón, ¿vale? Y quitarle toda la vida Por sí a sus personajes Porque con el equipo que tiene No... No hay que... Vale Me va a destrozar, ¿eh? Me va a destrozar esto Me va a hacer mucho daño Probablemente pierda Personaje de primeras, ¿vale? La probabilidad de que pierda Personaje de primeras Es muy alta Es muy alta Teniendo un personaje Con 120.000 de... Teniendo un personaje Con 120.000 De defensa Es muy pobre Hemos pegado muy... Hemos hecho unos grandes copos Pero no ha servido de nada La verdad Qué pena Fijaros el daño Que le estamos haciendo Que el daño Que le estamos haciendo Es muy, muy, muy triste ¿Vale? Estamos carta verde No ha querido atacarnos Así que Eso es perfecto Muy bien Pues bueno Vamos allá, gente Vamos a intentar quitarle al Bellito ¿Vale? Vamos a intentar quitarle al Bellito A ver si tenemos suerte, gente Vamos a ver si tenemos suerte Le quitamos al Bellito Y se queda con dos personajes ¿Vale? Bien Vamos a tener suerte Le vamos a quitar al Bellito Tal vez Bellito no sería No era la mejor opción Para eliminar con Rage Pero bueno Pierde ya un personaje del tirón ¿Vale? Y a unos queda Hostia Estas cosas Por ejemplo El Tame parece que está muy nerfeado Por estas cosas Porque por ejemplo Acabais de ver Que yo Le he empezado antes que él ¿No? A lanzar ahí con el He empezado yo antes que él Y Hostia Esto me lo voy a comer también Complicado Está muy complicado Entonces probablemente me lance la ulti Y aquí es cuando yo Vaya a perder ya ¿Vale? ¿Vale? Vamos a lanzar Carta verde también por si acaso Vale, pues nada, gente Vamos a perder ya también al Black ¿Vale? El rival Pues bueno Ya lo estáis notando que Yo lo he intentado ¿Vale? He intentado pelear contra él En igualdad de condiciones Pero mis personajes están muy bajos de estrellas Las estrellas pues se notan bastante ¿No? Un rival de este calibre Pues tal vez tenemos un equipito Un poquito más fuerte ¿No? Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿No, gente? Cada uno Busca los personajes que más le gusta Tira los bananes que más le gusta Y pues bueno Al fin y al cabo Es así el juego ¿No? Cada uro que haga lo que quiera No sé si me dará tiempo A tropear el Risen Rush Pero bueno Bueno Bueno, gana, gente Lo hemos intentado Yo creo que hemos dado un buen nivel ¿Vale? Yo creo que hemos dado un buen nivel No he podido hacer más Ya lo habéis visto Que he peleado como he podido Yo creo que el combate ha sido por iguales Pero el daño que tiene su equipo Es como next level al mío Así que no ha podido ser Pero bueno Solo me han quitado 22 puntos Así que no pasa nada Gente Siguiente combate Tercer combate, chicos Yo, sinceramente Tenía esperanza De que me pudiese tocar Un Regeneración Para enseñaros un poquito Cómo iría el team ¿Vale? Pero llevo un rato jugando Y llevo ya Como tres partidas seguidas Jugando Y no me estoy encontrando Regeneración Son todo O nicho, fíbol O fusiones Hoy Los Regeneraciones Parece que no quieren salir ¿No? Luego cuando está Trabajo directo Seguramente Me voy a encontrar A todas las generaciones del mundo ¿No? Bueno Crote dure ¿Vale? Con un buen equipito De Frida Force ¿Vale? No va a ser nada fácil ganarle O sea No va a ser nada fácil ganarle Recuerdo que El equipito que tengo Están a los mínimos El Trunks es buen personaje El Cero es buen personaje Pero están a los mínimos ¿No? Así que Enfrentarnos ahora mismo Contra un Regeneración Tanto O con un buen equipamiento No va a ser nada fácil ¿No? Vamos a pelear, gente A ver si conseguimos El tercer combate Dejar una buena impresión ¿No? Por si acaso queréis tirar el banner O lo que sea Y si os interesa Yo os recomiendo tirar los banners Por tirar Yo os recomiendo tirar los banners Si os interesa de verdad Para los teams ¿No? Bueno Vamos para allá, gente Vamos a intentar Destrozar a este hombre Lanzamos carta verde A ver si me hacía tap Pero no me hacía tap Así que Vamos a lanzarle ahora Uy Todos los Los ki que tengamos Perfecto Cargamos ki Hostia No me está No me está haciendo El cover change Muy mal por esta persona No me está haciendo El cover change De momento Vale Tenemos carta verde Con este cel Así que vamos a lanzarla ya ¿Vale? Vamos a lanzar carta verde Con cel Y haremos el cambio ¿Vale? Más que nada Para quitarle ki Para quitarle un poco De ki Y nosotros Preparar Por si acaso Él me intenta Hacer un ataque Como este Y nosotros Lanzarle la ulti Del black Que esto Ya sabéis que Destroza mucho ¿No? Vale Ese ataque Me lo podría haber guardado La verdad No, claro Ese ataque Me lo podría haber guardado Vamos a cambiar al cel ¿Vale? Vamos a cambiar al cel El cel no lo tendría que sacar Así por así Pero bueno Como tengo al Al trans con su ultimate Que pierde Pierde el Ostras Ya tiene rising rush Jolín Pero que velocidad ¿No? Para sacarse un rising rush No me ha pegado tantos golpes Para que se pueda sacar Un rising rush Ya del tirón ¿Por qué la gente Se saca un rising rush Tan rápido? Me da pena Porque este cel Siempre intento hacer Un buen showcase De este cel Y no puedo O sea Todo el rising rush Este cel es como que tiene Un imán para los rising rush Tiene un imán Para todo lo malo Bueno Vamos allá Vamos a ver si me destrozamos Me lo voy a jugar ¿Vale gente? Me lo voy a jugar Vamos a lanzarle el rising rush ¿Vale? Para intentar Para intentar ver Si pierde A este Broly ¿Vale? Porque este Broly Es counter del Del trans ¿Vale? Así que no me gustaría Tener un counter Para trans Tan fuerte como es Broly Así que Broly Fuera Somos dos para dos Veamos a ver Cómo acaba la partida ¿No? De momento la partida Está igualada Vamos allá Cargamos ki Si me ataca Bien Let's go Let's go Let's go Let's go Vale Cargamos ki rápido Vale Ahora lanzamos La ultimate skill Y vamos para allá Una ultimate skill A 15 de coste Eso es mucho Te da mucha ventaja Para algunos combos Es que te falta En plan Dos o tres de ki Y dices Ostras no llego Tengo que lanzar El primer ultimate skill No Esto hace mucho Esto hace mucho Muy bien Conseguimos destrozar Al fucking golden freezer Así que solo nos queda El freezer forma El freezer primera forma El LF ¿No? Así que Vamos allá ¿No? A ver cómo Cómo acaba ¿No? De momento nos está haciendo Bastante daño Si nos lanza la ulti Probablemente nos deje Al trans tiritando No creo que me lo mate Pero tiritando No lo va a dejar seguro Vamos a intentar Que pierda ya El vanishing Pierde el vanishing Dudo que tenga Rising Rush ¿Vale? Dudo completamente Que pueda tener Rising Rush Este hombre Así que Acabamos con él Con un Kamehameha No ha hecho falta Ni lanzar La main ability Del Black Y la verdad es que No ha ido nada mal ¿No? Me ha ido un poquito mal Gente porque El Cell La verdad es que Es un buen personaje No podía mostrar Su potencial Del Cell Más que nada Por Porque bueno Pues es un imán ¿No? Para recibir los golpes Y que se vayan a seguir Al primer carrero ¿No? Pero bueno Lo hemos intentado ¿No gente? Espero que os haya molado El vídeo ¿No? Os he traído Pues un poquito De showcase De como sería Actualmente el Future ¿Vale? Os puedo traer más Combinaciones del Future Pero bueno Como la gracia está Con sacar los dos Nuevos personajes Y encima Black Zenkai Es el único Que hay Zenkai Para Future Pues bueno Me apetecía Enseñaros Como está la situación Del Future ¿No? Así que como veis Es un equipo Que se puede jugar Pero si nos enfrentamos A personajes Que están Como una ballena De fuertes Pues no creo que podamos Con el combate Como con el combate anterior ¿No? Así que pues gente Si queréis más vídeos De PvP Apoyadlo Con un fuerte like Y nos veremos Próximamente En un nuevo vídeo ¡Chao, chao gente!